Yo le voy a confesar algo, yo le pagué a Ben y a Carolina, yo le pagué a Ben y a Carolina, sé que no estás en los medios, sé que no estás trabajando, eso fue luego de una fotografía que se hizo viral, ella al lado de un motoconcho, eso fue lo que me llamó la atención de entrevistarla. Quiero hacerte una entrevista bien chula, bien humana, yo te voy a pagar 500 dólares y yo le entregué 25 mil pesos dominicanos, 2 dólares así, porque le dije yo con tu entrevista voy a ganar dinero y no me sentiría bien yo ganar dinero y tú que no estás trabajando, estás fuera del medio, no veas un beneficio de esta entrevista. Ella aceptó e hicimos la entrevista. Ella aceptó e hicimos la entrevista. Ella aceptó la entrevista.